Yo no pienso olvidarte toda una eternidad Porque mucho te quiero y a mi lado no estás Yo no pienso olvidarte toda una eternidad Porque mucho te quiero y a mi lado no estás Lucina de mi vida, tú eres mi único amor Aunque me encuentro lejos, lejos sin tu calor Lucina de mi vida, tú eres mi único amor Aunque me encuentro lejos, lejos sin tu calor A la Virgen le pido y a Dios nuestro Señor Que le mande un consuelo y también su bendición A la Virgen le pido y a Dios nuestro Señor Que le mande un consuelo y también su bendición Marialina, ¿por qué me dejaste? Si yo a ti mucho te he querido Marialina, ¿por qué me dejaste? Si yo a ti mucho te he querido Yo soy un hombre que te quiere mucho ¿Por qué me echaste al olvido? Yo soy un hombre que te quiere mucho ¿Por qué me echaste al olvido? Marialina, tu nombre es sagrado Cuando lo mientan, me duele el corazón Es que me acuerdo de los besos y las caricias Que me dabas con cariño y amor Es que me acuerdo de los besos y las caricias Que me dabas con cariño y amor Hoy que vuelves hacia mí Yo ya no puedo quererte Porque yo ya tengo a mi esposa Y esto es en el mundo perderme Cuando de veras te quería Tú como un loco me dejaste Con tus padres yo te pedía Y ni así me consideraste Con tus padres yo te pedía Y ni así me consideraste Cuando te vayas Llévate todo Aquel cariño Que me dejaste Cuando te vayas Llévate todo Aquel cariño Que me dejaste Tú no me quieres Porque estoy pobre Búscate un rico Que pueda darte Tú no me quieres Porque estoy pobre Porque estoy pobre Búscate un rico Que pueda darte Qué mala suerte Pues que le hacemos Ya son destinos Que manda Dios Lo que me puede De esa mujer Me ha despreciado Por otro amor Lo que me puede De esa mujer Me ha despreciado Por otro amor 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 Me ha despreciado por otro amor